Se apagan las luces, pa' que se encienda toda el cólera Mi ciudad camina cegada ante la soledad Cortinas de humo, no de bombas lacrimógenas Manchando con sangre lo que nadie nos devolverá Lleven las balas arrastrándose inocentes Por un entelabamente con un alto coeficiente intelectual El cambio por una razón social No es excusa pa' acabar con vidas a tiempo real Las voces de mi selva gritan Montañas ahora lloran por recursos extraídos de malditas Empresas que solo nos perjudican Violando los derechos naturales que a mi gente más complica Y caminamos en línea recta La dosis se inyecta, terror en calles que a todos afectan Crudeza sobre cada letra Por no más sangre derramada como en los años 90 El mundo se derrumba, ya no encuentra solución Son varios años de promesa con la misma situación Patrón del caos, lo que muestra la televisión Mientras supuestos gobernantes roban desde su sillón Mi majestión, diarios que te informan lo contrario Hechos contra tus derechos, solo por fin monetario La cuestión vivir a mil y por un mínimo salario Y lo que gastan cien familias se lo lleva un funcionario Un solo guante, seguimos en una lucha constante Por inculcar valores frente a un país ignorante En donde miles de niños sueñan con ser aspirantes A ser parte de un programa que no es nada gratificante Mierda plena, hoy el mundo es quien te desordena Pedimos lo que es nuestro y se lo dan a gente ajena Ya basta de mentiras y rompamos las cadenas El máster la instrumental, mientras que Rines la llena Bienvenido al mundo real, construido y hecho de cristal Donde el dinero es el fucking principal factor vital Vigilados al perímetro pero sin seguridad Donde el primero en robar es un jefe nacional Y digo, whoop, whoop Es el sonido de la polis culpándome de cualquier cosa Porque en casa no hay money Son ladrones con galones dando ordenes y sumisiones Llegar a lo mismo que Tony cuando llega el fin de mes Yes, ves, ciegos por leyes imbéciles Que me arresten si quieren, no pienso darles mi crème Esto va pa' la TV, para los de arriba también No pienso hacerme el de la vista gorda con esto, men Yo ya he visto y he pasado demasiado abuso de poder Y en mi mente no se encuentra a seguir living in this hell Que me traten como Hassel, como Fidel, como aquel humano Que al igual que yo está en contra de toda esta shit Paralelamente hay que entender Que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina Son de la humanidad Gracias por ver el video Gracias.